Como de película fue la persecución de la policía y los agentes de tránsito y transporte para detener a un conductor que conducía una buseta de transporte público en estado de alicoramiento. Nosotros nos encontramos atendiendo un servicio aquí cerca, cuando nos sentaron nos avisó de un caso que tenía la policía en persecución de una buseta. Llegamos al sitio y efectivamente la policía venía siguiendo una buseta que le dio alcance aquí por los lados del Teatro del Pueblo. Y pues al bajarse vimos que el conductor de la misma se encontraba en aparente estado de embriaguez. El conductor que se negó a la prueba de alcoholemia se le aplicó un comparendo por negarse a la misma. Sí, efectivamente, a él se le hizo una orden de comparendo por conducir en estado de embriaguez. La licencia queda a disposición de la inspectora de policía para que le inicie el trámite administrativo correspondiente para la suspensión de la misma. Se solicitó la documentación respectiva, se le solicitó al conductor para hacerle la prueba respectiva, pero se negó a hacerse la misma. Entonces, se le dio aplicabilidad a la ley 1696 por negación a practicarse la prueba. Se le hizo un comparendo y ahora la buseta se va a proceder a inmovilizar en los patios oficiales. El conductor venía con una señora que manifestó ser la esposa del mismo y quien venía con él en la buseta. La invitación de las autoridades es para que los conductores entreguen las llaves para de esta manera evitar hechos que lamentar.